El empate aquí en el Rosal, este es un directo. ¿Cómo habéis visto el partido de Clávera? Bueno, hemos visto que el claro indicado del partido de Serviento, que ha influido mucho en la primera parte a favor nuestra, como en la segunda a favor de ella. Y nada, nosotros hemos competido al máximo, hemos tenido otras ocasiones, ellos entrenan las suyas, pero creo que se puede haber decantado para nosotros. Hablabas del viento, entiendo que es uno de los partidos más difíciles de jugar, lo que vamos de temporada. Sí, la verdad es que sí, a mí me ha sorprendido, porque del banquillo no se apreciaba tanto, pero al salir en contra era un suplicio, estar compitiendo con los rivales, empujones, y luego el viento encima de todo, que no te ayudaba, era complicado. A nivel personal, ha salido la segunda parte, ha tenido una actuación bastante destacada, llegando al equipo en esa segunda parte, ¿cómo te has visto? Pues la verdad que muy bien, me ha salido a poco, la verdad que quería que se dure un poco más el partido, pero bueno, yo al final, como siempre digo, estoy para ayudar, para lo que haga falta, y si me salen buenos partidos, puedo asistencia, vale, pues muchísimo mejor. Hoy de nuevo, más de 250 personas desplazadas para animaros, entiendo que también contentos por devolverle el esfuerzo en forma de un punto en un partido tan complicado. Sí, la verdad que sí, muy agradecido, que siempre se ha dicho que sin la afición, el fútbol no sería lo que es, y la verdad que muy agradecido, a mí se han puesto los pelos de punta con los cánticos, y la verdad que muy agradecido. Una pena, yo personalmente me exijo siempre un poco más, y una pena, no he podido darle una victoria con las ocasiones que hemos tenido, pero bueno, al final, es pronto, es puntual y la portería cero. ¡Gracias!